El mejor luchador Nosotros esperamos Los dos cabrones Los dos cabrones Ahí nos esperamos Eso me basta Una patada Una patada ¡Pero! ¡Eso es la incisora! ¡Pero! 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 ¡Suscríbete! Un aplauso para los luchadores que van a estar mañana en el gimnasio municipal a partir de las seis de la tarde, ahí los esperamos. Aquí van a una cortesía, no se vayan, no se vayan, acérquense. A ver, todos los niños que quieran ir, aquí hay cortesía.